Bien, bien. ¡Ay, mira! ¿Holaya? ¿Estás ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Olaya? Encantada de verte. Hemos hablado hace un rato, pero nada, tenía muchas ganas de estar contigo en este directo. Bueno, antes de nada, voy a explicarles un poco a la gente que se está empezando a conectar, que ya tenemos... ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Qué majos son los que saludan, verdad! Y dicen, bueno, es que Patrick, cómo me gusta la gente amable, educada y simpática. Bueno, a ver, os cuento. Hoy vamos a tener una entrevista muy especial, porque vamos a abordar en profundidad un tema del que todo el mundo habla, pero muy pocas personas saben lo que es, ¿no? Con exactitud. Y aún hay menos... ¡Hala, vai! ¡Ay, te estás moviendo un poquito! Me estoy moviendo un poquito un poco. A ver si me centro. Bueno, ya acabo de aterrizar ahora mismo, pero aquí, tal cual. Bueno, pues para ello hemos invitado a la doctora Olaya Otero para compartir con nosotros todos sus conocimientos, porque Olaya, si no me equivoco, corrígeme, es bióloga especializándose en biomarcadores moleculares para posteriormente centrarse en estudiar la microbiota y divulgar cómo cuidarla y mantenerla sana. ¿Es así? Sí, mi tesis iba de marcadores moleculares, buscaba eso, cómo diagnosticar mejor el cáncer de colon y luego ya cambié un poco de ámbito y llevo ya años hablando de microbiota y probióticos. Me encanta. Bueno, para aquellos que pueden no estar familiarizados con este término, ¿podrías explicarnos qué es la microbiota y cuál es su importancia para la salud humana? La microbiota son millones de microorganismos, sobre todo bacterias, que es la parte que más conocemos, pero también virus, arqueas, hongos, protozoos, que nos habitan. Cada superficie de nuestro organismo está cubierta de microbios y, al contrario de ser malos, están ahí. Explícalo porque hay gente que se está sufriendo. ¿Verdad? Yo creo que cuando oímos, sobre todo virus, es como todos malos, pues no, hay virus que son buenos, necesarios y que forman parte de nuestra microbiota. Esta microbiota, si está en equilibrio, pues es que es fundamental para nuestra salud. Así es, porque muchas de ellas nos ayudan, por ejemplo, a digerir alimentos, ¿no es así? O nos protegen... Claro, las funciones que más conocemos son de la parte bacteriana. Muchas bacterias, como bien apuntas, son fundamentales para que podamos digerir, por ejemplo, la fibra. Nosotros, los alimentos que tienen fibra, pasaría por todo nuestro intestino sin pena ni gloria. O sea, nosotros no tenemos ninguna energía de la fibra. Y la fibra, sin embargo, la fibra soluble, sí es fermentada por nuestras bacterias. Y además es que, con este proceso de fermentación, producen un montón de sustancias que son muy beneficiosas. Pero eso, esa es una de las muchas funciones que tiene nuestra microbiota, ¿no? Ayudarnos en procesos digestivos. ¿Cómo ayudan los fermentos a nuestro intestino? Y, por ejemplo, yo que tomo kombucha, es una bebida fermentada. Y son muy buenas las bebidas fermentadas, ¿no es así? Sí, claro, las bebidas fermentadas son estupendas. Además, alguna vez, sí, ha hablado de los fermentados, que es interesante... Bueno, y hay algún libro de Javi Maestu, que si a alguien le gustan los fermentados, tiene que leerse. Y él ahí nos indica un poco cómo saber el... Javi, entre fermentos. Entre fermentos. Entre fermentos, sí. Pues ahí nos dice las claves para elegir un buen fermentado. Porque, si vamos a un supermercado, muchos alimentos que, teóricamente, deberían de tener microorganismos, yogur es el que fierra kombucha, pues para que aguanten en el supermercado durante semanas o incluso meses, claro, pues llevan a cabo procesos que se llaman la pasteurización y que se carga todos los microorganismos. Entonces, lo que tenemos ahí ya no es un alimento vivo, digamos, en muchos super, ¿no? Entonces, que sí que a veces es interesante fijarse en las etiquetas y saber si lo que nos estamos tomando tiene microorganismos vivos o no tiene microorganismos vivos. Claro, ¿cómo nos podemos fijar en las etiquetas? Bueno, si pone que está pasteurizado o, por ejemplo, una kombucha, si se guarda en nevera, pues suele estar viva. Y si se guarda a temperatura ambiente es porque ya ha pasado ese proceso, que al final lo que hace es alargar la vida útil del producto. Hoy es práctico, porque si no los supermercados tendrían que estar reponiendo nuestros alimentos continuamente, pero perdemos esa parte de microorganismos que al final llevan a cabo acciones beneficiosas también en nuestra microbiota, claro. Sí, yo desayuno casi todos los días kefir de cabra, que bueno, dicen que es mejor que el de vaca, por ejemplo. Que bueno, que al final son buenos, me refiero a todo. Sí, sí, sí. Bueno, sobre todo son buenos y te os sientan bien, porque a lo mejor a ti te ha pasado que en algún momento de tu vida, pues tu microbiota no estaba tan equilibrada y no te sentaban tan bien, ¿no? Porque eso puede ocurrir, ¿no? Que hay alguien que diga, pues yo es que no puedo tomar fermentados porque me siento fatal. Bueno, pues entonces igual tu microbiota está desequilibrada, ¿no? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué pasa en ese caso? Claro, pues depende. Desequilibrios de la microbiota hay tantos como, diríamos, casi como personas, pero hay muchos casos, por ejemplo, si hay un exceso de microorganismos en alguna parte de nuestro intestino, como el intestino delgado, aportamos estos alimentos que contienen fermentos, ¿no? Y bueno, se monta una fiesta, ¿no? En el intestino hay gente que no le sientan bien. Por eso, ¿qué quiero decir? Que tampoco tienen unas mejor consecuencias mayores, pero obviamente no lo sientan bien, pues es mejor no tomarlos hasta que, pues el ecosistema vuelva a su equilibrio, ¿no? Claro, porque... Te voy a preguntar que qué factores pueden influir en la composición y diversidad de la microbiota intestinal. Todo. Todo lo que hacemos influye. A ver, hay desde cosas que no controlamos, como nacemos, ¿no? Si nacemos por parto vaginal, imaginaros, nos impregnamos de todos esos microorganismos que hay en la vagina de nuestra madre, que son lactobacilos y son estupendos, que en muchos casos se cree que esa es la primera colonización. O sea, un bebé nacería, teóricamente, entre comillas, estéril hasta que nace así. Esa sería la primera colonización y se sabe que es distinto un bebé que nace por cesárea y un bebé que nace por parto vaginal que se colonizan de forma distinta. O la lactancia, ¿no? Si recibimos lactancia materna o lactancia de fórmula, también va a cambiar cómo los colonizamos. Y, por supuesto, cómo nos alimentamos. Quizá uno de los grandes moduladores de nuestra microbiota es la alimentación. Pero hay muchos factores. O sea, es que ya digo, para todo lo que hacemos en la vida, todo impacta en nuestra microbiota. Incluso las emociones, ¿no? Todas las emociones también afectan un montón en la microbiota. Yo siempre digo que somos lo que comemos y es verdad, porque depende de lo que comas, pues influye en tu estado de ánimo, pero también las personas con las que vamos, ¿no? Tú, al final, llegas a casa sin energía y diciendo, pero ¿qué me ha pasado con esta persona? Como que me ha robado la energía, ¿no? Es como, te notas mal o no tienes apetito. Todas esas cosas pasan y hay gente que no lo quiere ver o que no lo entiende o, bueno, en fin. Sí. Pues es que eso es lo que dices, esa conexión que hay entre el intestino y el cerebro, ¿no? Que al final esa conexión está de sobra demostrada. Esa comunicación está mediada por la microbiota y es bidireccional, como bien apuntas. Las emociones o el estrés puede afectar a nuestra microbiota y muchas veces lo notamos. Seguro que a más de uno le ha pasado, ¿no? Tener una entrevista o, pues, tú, una actuación importante. O sea, nunca has estado nerviosa y dices tú, oye, pues he ido a pasar el baño, no sé qué. Hay gente que le va mucho. Increíblemente, yo no sé cómo lo he conseguido hacer a lo largo de 25 años de carrera, pero no me he puesto nerviosa a la hora de un directo, por ejemplo. Me daba como, no sé, me divertía, ¿sabes? Bueno, eso son personalidades, por eso dices. ¿Cómo te mola esto que voy a hacer? Y era, a mí me encanta, ¿no? Sí que es verdad que mucha gente dirá, ostras, qué estrés, ¿no? Qué estrés, claro. Y yo decía, que es muy divertido. Voy a salir de esto, voy a contar cosas muy guays, la gente se lo va a pasar bien, les voy a hacer reír, eso les va a suponer segregar serotonina y gratis, ¿no? Es maravilloso. Entonces, ese miedo escénico, bueno, hay quien lo tiene y hay quien no. Sí que es verdad que sí que ha habido veces que sí que se te cierra el estómago, que piensas que no, pues eso, que es mejor que no comas nada antes o después, por si te pones nerviosa y se te revuelve el estómago. Pero normalmente, yo siempre he ido con mucha tranquilidad y pachorra, ¿no? Como te dice. Pues eso es una maravilla, pero yo creo que es un porcentaje bajo de la población. Hay muchas personas que, al contrario, ¿no? Que cuando se enfrentan así, pues a una circunstancia fuera de lo habitual, sí que les va mucho a alteración del tránsito y así. Pero también al revés. Y yo creo que ya lo hemos hablado, o sea, más de una ocasión se ha hablado de esto, que cómo afecta lo que comes a tu estado de ánimo. Porque es que esa comunicación es bidireccional, claro. El ambiente, el estrés, tu estado emocional afecta a la microbiota y a tu intestino, por supuesto, pero lo que comes y lo que hace la microbiota con lo que comes también afecta a cómo te sientes. Total. Porque es bidireccional. Sí, pensamos que muchas veces la cabeza va por un lado, el corazón por otro, el aparato digestivo por otro y realmente tenemos que pensar en el ser humano como algo de forma holística, ¿no? Porque somos un todo, ¿no? Nada es más importante que la comida, que lo que pensamos, que lo que sentimos. Al final es eso, ¿no? Es un poco lo que habla la psiconeuroinmunología, ¿no? Al final es como que abordar los problemas y tratarlos de raíz, ¿no? Y llegar, pues, hace nada, escuchaba una charla de un maestro para mí, que es maravilloso, que decía que una señora tenía una gastritis tremenda, que se había formado ella misma y que la única solución que había, en vez de tomar homeoprazol o medicamentos para proteger el estómago, era enfrentarse a su jefe, el cual odiaba, y el médico le dijo, sonríe a tu jefe, ¿no? Y así sí te pasará la gastritis, efectivamente fue así. Porque se habla mucho de la relación que hay entre la microbiota y el sistema inmunológico. También. Bien, sí. A ver, es que entre las funciones, claro, nombramos una, ¿no? Función. La microbiota es fundamental para digerir alimentos. La microbiota también es fundamental, por ejemplo, te doy ejemplos, para defendernos de patógenos, o sea, de microorganismos dañinos. Esa es una de las grandes funciones. Y para modular o para entrenar el sistema inmunitario. De hecho, hay, pues eso, muchos estudios en ratones, que a los pobres se les hacen las mil perrerías, le quitan la microbiota, y esos ratones son ratones que tienen un sistema inmunitario muy debilitado. E incluso, o sea, en niños, si se ha visto, por ejemplo, que los niños que están en contacto, esto es muy chulo, que están en contacto con mascotas, o que viven en ambientes rurales, o tienen contacto con esa naturaleza, esa hojarasca, al final adquieren microorganismos del ambiente, y entrenan, efectivamente, entrenan mejor a su sistema inmunitario, y tienen menos alergias, y tienen menos enfermedades, al final, que afectan a ese... Hay patologías donde el sistema inmunitario está como despistado, ¿no? Estas patologías autoinmunes que te atacan a ti mismo, o como son las alergias o las atopias, que al final reacciona a tu cuerpo a algo que no debería de racionar. ¿Por qué el polen es malo? Pues el polen no es malo. Tu sistema inmunitario está un poquito, ¿no? Como demasiado alerta. Claro, sí. Sí, pues... Estás en contacto con el polen desde que soy pequeña, ¿eh? Pero, madre mía, estos días que hay monedas de polen... Claro. Pero realmente, eso, la microbiota sin media, sí que entrena al sistema inmunitario. Eso se ha estudiado mucho en niños, y luego en ancianos, o sea, en personas mayores, pasaría lo contrario, ¿no? Tienen una microbiota que al final, por cuestiones de la edad, se va desequilibrando. Se va desequilibrando. Sí, se va desequilibrando, y esto también afecta, o va de la mano casi, en paralelo, ¿no?, con un sistema inmunitario que tampoco responde como debería, que pasa mucho también en las personas mayores. Entonces, sí, es una de las funciones fundamentales, esa maduración o entrenamiento del sistema inmunitario por parte de la microbiota. O sea, porque, ojo, por ejemplo, el intestino, que es donde hay una gran parte de la microbiota, tiene asociado una... al tubo intestinal está asociado a una parte importante del sistema inmunitario. O sea, no está tan lejos el sistema inmunitario de la microbiota intestinal, por ejemplo. No, no, claro que no. Para eso, ahora, pensando en que me hago mayor y que no todos los días puedo tomar esos alimentos que le hacen bien a mi intestino, existen unos complementos nutricionales muy buenos para la disfunción mitocondrial, como es el que tenemos en la empresa ActiAIDS. El AIDSUITS tiene un montón de componentes nutricionales que son buenísimos para tener la microbiota como hay que tenerla, ¿no? También, cada vez se escucha más hablar de la disbiosis, ¿no? ¿Nos puedes explicar qué es y por qué se produce y qué podemos hacer para mitigar ese problema? La disbiosis es el desequilibrio de la microbiota. Y ya digo, un desequilibrio de la microbiota puede ser casi cualquier cosa. Puede ser, por ejemplo, un desequilibrio de la microbiota oral, problemas de salud oral, un desequilibrio de la microbiota intestinal y, pues, problemas intestinales o incluso extraintestinales, del trato geniturinario, que no ha tenido una cistitis, una candidiasis, una vaginosis, pues eso también es un desequilibrio de la microbiota. Puede ser una disbiosis. Entonces, un desequilibrio de la microbiota puede tener consecuencias muy distintas y también puede venir por problemas muy diferentes. A veces es, pues, imaginaros, pues me tomo un antibiótico porque me van a operar, que me van a quitar las muelas y me sale la candidiasis. ¿Qué ha pasado ahí? El antibiótico te elimina los bichillos antes o a la par o después, pero hay que pedir ayuda microbiológica, hay que pedir ayuda de bichillos porque el antibiótico se barre lo bueno y lo malo y esos lactobacilos que tenemos a nivel vaginal, pues, se ven dañados también por el antibiótico y la candida albicans, que es ese hongo que a veces, pues, crece demasiado y ahí, ala, un lío. Entonces, hay muchas cosas que nos producen disbiosis, desde el estrés, los fármacos, muchos fármacos, la contaminación, vivir en ambientes, al final, pues, vivimos en ambientes que favorecen mucho la disbiosis, ¿no? Estas ciudades... Contaminación, ¿no? Claro, contaminación, sin espacio verde, siempre estresado. Contaminación acústica también, porque al final te hace estar como estresado, ¿no?, el ruido. Claro, y comiendo lo que toca, ¿no? Entonces, ahí ya, cóctel perfecto. Y aún por encima, todo el día enganchados a las pantallas y durmiendo poquísimo, ¿no?, que también todos los ritmos circadianos también son importantes aquí. Entonces, si se forma ese cóctel perfecto, bueno, pues, al final, pues, es difícil tener la microbiota en equilibrio y tenemos una disbiosis. Para el que no lo sepa, los ritmos circadianos, al final, es muy lógico y muy obvio. Se va el sol, te vas a dormir. Sale el sol, te levantas, ¿no? Vives de día, duermes de noche, descansas cuando no hay luz, porque el cuerpo está preparado para eso, ¿no? Sí. Nuestros ancestros era así. Cuando se va el sol, hay que ir a dormir. No puedes trasnochar y dormir de día, porque al final el organismo se vuelve loco. Yo, esto es un buen concepto. Sí. Y incluso, además de dormir, por ejemplo, comer a 10 horas. Si nosotros cenamos muy, muy, muy tarde, que esto es muy español, ¿no?, al final la señal que le estamos dando al organismo es que, oye, que hay movimiento, que hay actividad, que hay digestión, no vete a descansar. Entonces, incluso eso, pues comer tarde o las pantallas, pues no ayudan a que los relojes estén en orden. Y eso también afecta a la microbiota. Me cuesta mucho ir a cenar, por ejemplo, un viernes por la noche, ¿no? Después de toda la semana de trabajo llega el viernes y dicen, hemos reservado para cenar a las 10. Y yo digo, pero si a las 10. A las 10. A la cama. Si no, estoy ya durmiendo, ¿no? Me hace mucha gracia porque, claro, cuando alguna vez he ido a cenar y a las 11 de la noche no han servido ni el primer plato, es como estar en la mesa diciendo, Dios mío, o sea, me quiero ir a dormir. Yo creo que deberíamos ser más europeos en ese sentido, ¿no? Y cenar a las 8 de la tarde. Yo voto por eso. Sí, sí. Yo voto por eso. Yo soy de cena temprana también. Bueno, yo con mi hijo, de hecho, ahora mismo está cenando. Digo, espérame, cuando acabe la charla cenamos. 8 y media, no es cuarto. Pero Dios siempre cenó a las 8. Yo creo que los que tenemos niños debemos acostumbrarnos a cenar a la vez y ya, oye, ellos a la cama y nosotros a descansar un rato. Bueno, también cada vez se escucha más hablar de la alimentación que sea especialmente beneficiosa para promover una microbiota saludable. Pero no sabemos cómo hacer, ¿no? Además en estos tiempos que corren, que vamos tan deprisa, no tenemos tiempo para ir al supermercado, no tenemos tiempo para cocinar. ¿Cómo lo hacemos? A ver, yo sé que el ritmo de vida actual es muy complicado, pero al final lo que hay que intentar priorizar, al final, la microbiota vamos a favorecer el crecimiento de especies beneficiosas y sobre todo le aportamos alimentos prebióticos. ¿Qué son estos alimentos prebióticos? Son alimentos que contienen, por ejemplo, esa fibra soluble o polifenoles, es decir, nutrientes que en vez de nutrirnos a nosotros, lo que van a hacer es nutrir a nuestra microbiota, especies especialmente beneficiosas. Entonces, pues una alimentación con abundancia de hortalizas, o sea, todo vegetales, frutas, frutos secos, los hongos, los hongos también tienen... Sí. Sí. Frutos secos y proteína de calidad y grasa de calidad, por supuesto, pero bueno, retirar esos edulcorantes, incluso los edulcorantes a calóricos, que parece como que, oye, pues no engorda, pero me lo tomo. Vale, pero dañas a tu microbiota. Eso sí que está... Perdón, estudiado. Gracias. Pues seguramente, que yo sí que estoy un poquito disbiótica desde pequeñita, alérgica desde pequeña. Sí. Entonces, es tan sencillo como ir más al mercado, comer más alimentos sin tantos ingredientes y quitarnos de esos ultraprocesados con listas interminables, porque en estas listas interminables de ultraprocesados hay muchos aditivos, muchos edulcorantes, incluso esos alcalóricos, que al final dañan a nuestra microbiota y... Mucho gluten. Mucho mato monosódico, mucho gluten. El e no sé qué, el e no sé cuánto, si nos perdemos. Si nos perdemos en esa lista de alimentos. Entonces, sí. Sí, buscar esos alimentos prebióticos, también fundamental, por ejemplo, el omega-3, que encontramos en pescados. Las setas, ya lo dije, las setas tienen beta-glucanos, que además son inmunomoduladores incluso. Favorecen el crecimiento de especies beneficiosas y además tienen un efecto inmunomodulador. Comida sencilla, diría yo. Pero vamos a abrir... Por eso digo, proteína de calidad. ¡Qué maravilla! El huevo, sí. Hay gente que dice que no se puede comer todos los días. Y a mí me gustaría decirle a esa gente que todos los días puedes desayunar huevos revueltos o huevos cocidos tranquilamente. Y es un gran alimento. Pero es que eso se sigue estudiando. El aguacate también es un superalimento. El miedo al huevo, pues el miedo a la bollería industrial, pero al huevo no. Es lo que tiene que decir. Luego no tiene el miedo al alcohol o al tabaco o a la bollería industrial y sin embargo tiene el miedo a comer muchos huevos porque tiene mucho colesterol. Has dado un eclado en una cosa que no comenté porque yo ya por mi cabeza es obvio. A la microbiota, los tóxicos, fatal. O sea, tabaco horrible, alcohol horrible. Al final son tóxicos y alteramos la microbiota. Ojo, alteramos la microbiota oral, intestinal, a nivel de vejiga. No solamente la microbiota intestinal. O sea, eso está de sobreestudio. A nivel holístico, porque la gente piensa que a lo mejor el tabaco solo afecta a los pulmones, cuando en realidad te estás fastidiando todo el cuerpo. El aparato digestivo no sabe la cantidad de toxinas que se quedan en el intestino. De la nicotina, el alquitrán y demás. Sí, y a nivel de vejiga. Sí, también, horrible. O sea, no he visto cosa peor que meterse al cuerpo. Pero bueno, yo comprendo que luego es muy difícil dejarlo y tener buenos hábitos. Pero yo creo que tú te puedes entrenar. Tú puedes crear buenos hábitos y repetirlos todos los días. Y ver los resultados. Y cuando te comportas de esa manera, ves los resultados y te encuentras con vitalidad, te encuentras bien. Ves que tu piel ha cambiado. Que te encuentras con energía para jugar con tu hijo al fútbol toda la tarde y no te cansas. Yo creo que sales ganando. Entonces, yo creo que muchas personas no lo han probado. ¿No? Que prefieren ir a lo fácil. Lo fácil es destruirte. Lo difícil es construir una microbiota saludable, construir un organismo sano. Eso es lo difícil de toda la vida. Destruir es muy fácil. Construir es muy complicado. Pero bueno... Es que requiere mucho compromiso por parte de la persona. ¿Sabes? No es una pastillita mágica solo. Pues es trabajo de intentar todos estos aspectos que influyen. Que ya decías tú, el descanso, el ejercicio, el comer bien. Pues es que hay que cuidar en muchos aspectos. Entonces, es un trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Sí, sí, sí. Total. Es algo que es fácil. Cuando una vez te pones a ello, es muy fácil continuar. Porque a todos nos gusta lo bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empiezas a descubrir todo lo bueno que tiene cuidarse y quererse, pues es como un vicio. Luego no puedes parar. Luego, es verdad que te vuelves un poco... Sí que es verdad que... Yo qué sé. Pues si sabes que te llaman un grupo de amigos que lo que hacen es sentarse en una terraza, como hablábamos antes. Y se tiran ocho horas bebiendo. Es como... Pero es que no me va a aportar mucho. Estar al sol con cervezas. Es como... No me divierto. Prefiero hacer otras cosas. No sé. Sí que es difícil en esta sociedad en la que tenemos... Sí. Sí. Es que todo va rodeado... O sea, como que todo rodea... Estar muy rodeado todos los festejos muy del alcohol. Y de hecho, preguntaba aquí a alguien. ¿El vino es bueno? Pues me da mucha rabia que la gente a veces... Aún hay estudios por ahí que dicen. No, el vino es bueno. El vino tendrá resveratrol. Pero cómete una uva o... Claro. Un mosto, ¿no? O suplementos que tienen resveratrol. Si te parece tan interesante ese concreto. Que es un polifenol concreto, ¿no? Pero la excusita... Si te quieres tomar la copa de vino, te la tomas. Pero es decir, la excusita de me tomo el vino porque tiene antioxidantes... No me vale. Tengo una amiga que tenía un problema de rosácea. Pero todos los días comía con vino y cenaba con vino. Es como... Prueba a dejarlo. A lo mejor en algún momento se te quita la rosácea. Porque estás alterando todo el rato la microbiota. Estás alterando tu piel. Eh... Haz la prueba. Y la hizo. Y me hizo eso. Y la hizo. Sí. Y ahora le he pasado a la kombucha. Ahora... Estoy adicta a la kombucha. Es verdad. Bueno. ¿Qué relación hay entre la microbiota intestinal y la salud mental? Que este tema es de lo que estamos hablando precisamente. De que está muy bien. Jijiji, jajaja. De... Me tomo todo esto que es fritanga con un montón de alcohol. ¿Cómo te afecta luego eso? Porque existen conexiones entre la microbiota y enfermedades como... La depresión o la ansiedad. Sí. En estas... Esto se ha estudiado mucho. En personas que tienen ansiedad o depresión. Se analiza cómo es su microbiota. Claro, la microbiota de cada uno de nosotros prácticamente es única. Pero sí que se ven patrones a veces en... Pues cuando se estudian exacto patologías o así. Y lo que se ve es que puede haber un exceso de microorganismos, de bacterias que tienen... Pues al final, por cómo son sus estructuras y así, producen como inflamación. Entonces hay al final exceso de microorganismos que causan inflamación. Inflamación que no es visible, ojo. No estamos hinchados a nivel intestinal. Esa inflamación de bajo grado. Efectivamente. Exceso de inflamación, exceso de permeabilidad intestinal. Porque el intestino tiene que ser una barrera y solo permitir el paso controlado de sustancias. Cuando de repente permite el paso descontrolado de sustancias, se favorece esa inflamación de bajo grado, precisamente. Entonces, ese exceso de señales inflamatorias que pueden estar a nivel intestinal, llegan al cerebro. Un cerebro especialmente sensible, personas que tengan esa predisposición, causan final neuroinflamación. Y eso está descrito, eso. En personas que tienen depresión, en personas que tienen ansiedad. Y es que además nuestra microbiota produce neurotransmisores. Que a lo mejor no llegan al cerebro directamente, porque es que es verdad que muchos de ellos no llegan al cerebro. Pero sí tienen una acción a nivel del intestino y además luego hay otras moléculas que sí son capaces de atravesar esa barrera hematoencefálica. Es decir, llega al cerebro, que no es tan fácil, ¿no? Pero vamos, que existe esta conexión, que la microbiota media en muchos casos esta comunicación entre el intestino y el cerebro. Y que sí se sabe que estas personas con depresión, ansiedad, tienen un patrón de microbiota diferente. Y hay esa inflamación de bajo grado que favorece al final la neuroinflamación, el exceso de señales inflamatorias en el cerebro. Sí, de hecho, ahora estabas comentando lo del cerebro, la conexión que tiene con el intestino. Y bueno, al intestino se le llama segundo cerebro. Porque sí que es verdad que, por ejemplo, en el tubo digestivo es donde se forma el 90% de la serotonina. Sí, y hay neuronas, millones de neuronas en nuestro intestino. Y en el corazón. O sea, es que de verdad, cada estudio que hacen, cuando hacen un nuevo descubrimiento, o los telómeros, que de repente yo pensaba antes, ¿no? Es que se te acortan los telómeros y ya te quedas así, y envejeces, y te quedas así de vieja a los 40. Pues no, es reversible, pueden crecer, gracias a la telomerasa, que le dieron un premio a novela a una mujer italiana por descubrir esto. Muy interesante. Sí, sí, sí. Entonces, claro, pensamos que... Por eso cuando las frases, esas tipo de... Es que me salió de las tripas cuando se lo dije, ¿no? Esas emociones aflictivas que tenemos a veces que nos trastornan en el aparato digestivo. O cuando estamos enamorados y decimos siento mariposas en el estómago. Pues esas conexiones, efectivamente, sí, sí, sí. Ahí está, ahí está la microbiota. Y ya digo, son muchísimos neurotransmisores, similares al cerebro, ¿eh? O sea, que las moléculas son las mismas. Lo único que se producen a nivel intestinal y ahí actúan y tienen pues esa función a lo mejor de las mariposas o de sentir esas emociones a nivel pues más visceral, ¿no? Yo el otro día pensé que me había enamorado porque sentía como mariposas en el estómago, pero luego resultó ser gastritis. Y la compuchita ya solucionó. Bueno, ¿qué consejos darías a los que nos están escuchando para empezar a tratar conmigo nuestra microbiota? Algo tan preciado que solo tenemos una y que nunca es tarde para empezar a cuidarse, ¿no? ¿Qué consejos así, facilitos? Que no, ¿sabes? Que no les cueste mucho, que vean que es algo sencillo y que van a notar el cambio. A ver, yo diría que cada uno intente hacer pequeños cambios porque si de repente tenemos la lista de todo lo que tenemos que hacer nos podemos agobiar y el estrés tampoco ayuda. Entonces, implementar pequeños cambios. Que yo como ultraprocesado 7 días a la semana, bueno, pues intenta que sea un poco menos, ¿no? Reducir a la mitad. Que yo soy muy muy sedentario, muy sedentario, oye, vamos a intentar hacer algo de actividad física. Que me acuesto tardísimo. Lo de acostarse un poquito antes y si tienes que cenar, pues cenas antes también, ¿no? Son esos pequeños cambios. La actividad física es muy importante. La alimentación también, sin duda. Gestionar el estrés. La gente no sabe normalmente, ¿eh? No sabemos gestionar el estrés. No, no, no. Yo creo que ahí es donde coge a todo el mundo, ¿eh? Sin lugar a dudas. Te ves a ti misma y dices, ¡ah! ¿Qué me está pasando? Si estoy... ¡ay! Tengo que descensar si soy yo la primera que estoy siempre estudiando y leyendo sobre el estrés, cómo gestionar el estrés, cómo tal. Y al final sí que es verdad que viene así y no te enteras. Y te pilla desprevenido y dices, ¡ah! He caído en el estrés. Pero bueno, para eso hay libros... Mira, tengo por aquí... Hay libros muy buenos sobre... ¡Ah! Mira, tengo este que se lo recomiendo a todo el mundo. La revolución de la glucosa. Ah, sí, sí. Lo que no es que... Lo que no es que... Bueno, hay un antes y un después en cómo te alimentas cuando lees este libro. Los picos de glucosa. ¿Qué pasa en esos picos de glucosa? ¿Cómo hacer que bajen y hacer que no sea tanta catástrofe haberte comido la tarrera entera de Hagen-Dazs? De hecho, con la tebelga, por ejemplo, ¿no? Hay muchos trucos. Está muy bien escrito y este me ha encantado. Tengo otro por aquí cerquita que es neurofilicidad de la doctora Anasensio, que también recomiendo, que es maravilloso. Todo lo que tenemos en la mente, que es una máquina perfecta, que si sabemos utilizar nos sería muchísimo mejor. Porque lo que tú dices, esos pequeños cambios, si todos los días haces un poquito, al final te das cuenta y descubres que en lugar de cenar una pizza, que está muy rica, claro que sí, que te la puedes comer un día, no pasa nada. Pero si tú tomas un salmocito y unos espárragos trigueros, un poco de brócoli a la plancha con algo de proteína, es una cena maravillosa. Te vas a tener hambre, te vas a ir a la cama feliz, vas a dormir súper bien. Porque como has cenado a las 8 y te has acostado a las 10, ya llevas dos horitas de digestión. Y vas a dormir súper bien, no vas a tener sueños raros. Te vas a levantar súper temprano porque así luego a las 10 de la noche tendrás sueño. Y esto es un poco... es pensar con sentido común, yo creo, ¿no? Sí, pero cuesta, es lo que decimos. Por eso, pues, que cada uno aborde pequeños cambios ya sería un reto, quiero decir, ya es un reto, ¿no? Intentar hacerlo todo perfecto desde el inicio yo creo que genera más estrés, pero poquito a poco. Y luego hay cosas chulas también para mejorar la microbiota como es ese contacto con la naturaleza en la medida de lo posible, que muchos vivimos en ciudades, es imposible, pero de vez en cuando hacer esas visitas a naturaleza, esos baños de bosque son interesantes, y los contactos sociales. Que a mí esto me recuerda a época cuando estábamos confinados, ¿no? Esos niños que hayan nacido en ese momento, pues se han privado de muchos microbios, de muchos microbios que al final compartimos con las personas que tenemos contactos estrechos. Entonces también invito a la gente que tenga relaciones sociales, bueno, eso, de calidad también, pero que es importante, ¿no? El tener tu tribu y ese contacto para aumentar la diversidad, que al final la diversidad es un parámetro de salud, ¿no? Tenemos una microbiota diversa y tenemos una microbiota saludable. Voy a apuntar, salir más. Abrazarse, tocarse, sí. A todos los que me vayan encontrando en el camino. Vale, ya está. Voy a llegar al colegio a recoger a mi hijo, me voy a poner a abrazar a todos los niños. Bueno, dopamina para arriba y microbiota que compartimos, ¿no? Pero a mí es un punto que me parece interesante, sobre todo para esas personas que están privadas de los contactos sociales. Yo pienso en los abuelitos que están a lo mejor en una residencia que no tienen tantas personas a lo mejor a su alrededor o esos niños que hicieron a lo mejor en plena cuarentena. Pues es un punto interesante compartir microbiota. Total, porque cómo mejoramos cuando estamos en compañía, ¿no? Cuando estamos enfermos, que estamos en un hospital. Todas esas personas mayores que se recuperan cuando tienen a su alrededor a su familia, preocupándose por ellos o los niños, con esas maravillosas cosas que hacen muchos hospitales, que es tener a gente que trabaja con la risoterapia, ¿no? Que está demostrado que con la risa se superan muchos males. Y sí, me lo decía antes por aquí, que sí, yo es que me lo paso muy bien. Yo todos los días tengo algún motivo para reír y es que aunque no lo tenga, lo hago. Es casi sin querer, ¿no? Yo creo que del modo a que nos enfrentamos a la vida, ¿no? Yo me enfrento a la vida de una manera ya no positiva, pero bueno, soy realista y tengo como un filtro, tengo un filtro bastante guay para ver las cosas. De una manera que nunca me pregunto por qué me ha pasado esta desgracia, sino para qué me ha pasado esto, ¿no? Voy a aprender, voy a sacar un aprendizaje brutal de esto, que si no me hubiese pasado no sabría apreciar lo bueno. Que todos hemos estado enfermos alguna vez y que nos hemos sentido fatal y enseguida ha venido nuestra madre o nuestra abuela o alguien, nuestro marido, nuestra mujer, con una sopita, ¿no? Toma una sopita, enfermo, ¿no? Ese caldo de huesos que despierta al más enfermo. Y yo creo que es mucho eso, ¿no? Sentir el cariño de los demás, esa dopamina. Sí, sí. No, es la quina también la que se griega cuando estás, ¿no? Y también, y la dopamina también son de estas hormonas que se segregan cuando, bueno, pues con esos contactos o con esos abrazos largos o así. Y buscaré algún estudio que seguro, estoy seguro, Patri, que esa actitud ante la vida, ¿no? O reírse también tiene que afectar de forma muy positiva a la microbiota. Lo voy a buscar, ¿eh? Lo buscaré. Por favor. Porque yo realmente muchas veces pienso, pero si yo sola me lo paso bien. O sea, con gente me lo paso muy bien. Pero yo sola realmente, el modo que tengo de enfrentarme a las cosas y de vivir, bueno, a fin de cuentas, nacemos solos, morimos solos, ¿no? Y hay muchos momentos en los que estamos a solas con nosotros mismos. Y yo al final, pues he conseguido tener una muy buena relación conmigo. Hasta el punto de viajar sola. Voy a viajar sola, a ver qué pasa, ¿no? Venga, valiente. Porque sí que es verdad que hay gente que no se soporta a sí misma. Y si tú no te soportas a tú misma, es imposible que puedas estar sola en algún momento. Yo creo que tienes que tener una muy buena relación contigo para luego tener una muy buena relación con los demás. Sí. Eso te lo compro, sí, sí. 100%. Así que, pues yo creo que ya nada más, Solaya. No sé si te he preguntado ya todo lo que tenía aquí en el guión que me he preparado. Está todo. Así que, a no ser que quieras añadir algo que se nos haya quedado en el tintero. Pues, nada más eso, que cada uno intente mejorar un poquito su vida para mejorar la microbiota. Y nada, que arreírse, como dice Patricia. O sea, que ya buscaré yo, pero esto también tiene que mojar la microbiota seguro. Seguro. Claro que sí. Vamos a conseguirlo, Laya. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Gracias a ti. Que te llegue. Hasta la próxima. Un abrazo grande. Chao, gracias. Adiós. Adiós a todos. Adiós. Gracias por estar ahí. Adiós. Chao. Ay, pero si seguís ahí. Qué majos sois todos. Bueno, salgo ya, ¿eh? Que un besito. Que paséis buena noche. Chao. Chao. Chao.